Estamos implementando en materia de seguridad un recurso que son los grupos de seguridad en diferentes valles de la zona, tanto de Jesús María como Corina de Carroya. En esta reunión que tenemos con los vecinos y donde podemos implementar estos grupos de seguridad que se generan vecinos que se convocan con la finalidad de esta situación de dar participación a la policía de cualquier situación o inquietud que le parezca relevante para la seguridad específicamente. En esta situación, en ese contexto, lo que siempre se recomienda al vecino es que en este grupo de seguridad se da aviso al grupo de seguridad y se tiene que generar un llamado al 911 o 101 reforzando o ampliando mayor información en relación al mensaje que usted pone en el grupo. Porque, o en todo caso, va a ser de parte del operador que está encargado de hacer el control de tu grupo de WhatsApp, va a haber una situación de esperar el llamado del vecino, si no, se le va a generar un llamado desde el operador al teléfono de contacto por vía privada en la cual se establece una comunicación para tener mayor información para abordar con conocimiento de lo que requiere el vecino en este momento de inquietud. En vallos, en la cual, aparte de este recurso, tienen el recurso de la alarma comunitaria, lo que se planteó fue sumar una etapa más al procedimiento, digamos. Una vez que una persona activa la alarma comunitaria, la tiene que acompañar por un mensaje en el grupo de WhatsApp de los vecinos para que ellos, los vecinos, se pongan una situación de alerta y que nos podamos colaborar y generemos empatía entre todos, y llamar al 101 o estar atento a que el operador nuestro lo va a estar llamando para poder tener mayor información de todo lo acontecido o lo que está pasando para poder trabajar en conjunto. ¿Dentro de la departamental hay un sector donde se está monitoreando permanentemente los grupos de WhatsApp? Exacto. Cada centro vecinal tiene un grupo de WhatsApp, casi un 80% de todos los vecinos de Jesús María y Carolla tienen un grupo de WhatsApp en la cual están los vecinos que, por decir a grueso modo, en una localidad, en un barrio caiga, por decir un número, 80 vecinos. Habrá 20 vecinos que son generalmente que se involucran y que tienen situación de aportar de estar atento a lo que es la seguridad y sumado el teléfono de un teléfono corporativo que tiene el área de comunicaciones incluido dentro de ese grupo. Entonces, ese operador que tenemos nosotros está abocado al control permanente de esos grupos de WhatsApp ante situación de alerta. El vecino puede dar aviso desde una situación de un ruido molesto por una motocicleta hasta como el día de ayer un sujeto en actitud sospechosa o cualquier situación que amerite el abordaje policial. Entonces, inmediatamente el operador se lo comisiona al móvil y paralelamente él va recabando información para que el móvil que va llegando al lugar tenga información para trabajar.